Bienvenidos chicos y chicas de youtube, un nuevo video de Lego Jurassic World, continuamos con la búsqueda del 100%, como ya sabéis hemos conseguido últimamente muchas cositas, 20 fotos, 20 carreras, 20 trabajadores en peligro, 20 ladrillos rojos, un montón de ladrillos dorados, y vamos, como veis ahí abajo, 2 de 10 dinosaurios que faltan por curar, y bueno, también sabéis que tenemos todos los personajes ya desbloqueados, con todos los que rescatamos también comprados, todo está obtenido, como siempre he grabado todo en cada uno de los capítulos de Lego Jurassic World en la serie. Y bueno, ¿qué dos fueron ya curados? Pues uno fue este, en el territorio del Dilophosaurio, si os acordáis, creo que estaba por esta parte del Dilophosaurio, por esta parte del constructor, bueno, aquí para sacar al dinosaurio, que por cierto esto lo vamos a construir, y lo curamos, creo que irá dándole de comer alimentos, pues como prácticamente todos los dinosaurios hay que curar, para poder, una vez roto esto, de aquí poder recoger, poder romper aquel ladrillo, aquella roca, mejor dicho, que veis allí de veneno, que es propia de, que se rompe con estos, con estos, y como no lo teníamos desbloqueado todavía por el modo historia que lo hicimos al 100% aún, curamos al de esta zona para poder llevarnos el ladrillo rojo que estaba dentro de esa roca que solo pueden destruirlos ellos, ¿vale? Ese fue uno, y por eso tenemos este ya cogido, y está en su respectivo vídeo de los ladrillos rojos, creo recordar, y el otro fue en Lego Jurassic Park 2, ¿puede ser? Creo que está aquí, en la llanura de caza, y este fue para curar al Triceratops, para poder continuar por el modo normal de la historia, sí, este es obligado para poder hacer el, para poder completar la historia, para poder avanzar en la historia normalmente, de capítulo en capítulo, a este lo tenemos que curar sí o sí, o sea, que este lo doy por que todo el mundo lo tendrá hecho sí o sí, si acaba la historia, ahí llega al modo libre, no hay ninguna manera de avanzar que no sea curándole, por lo tanto, un obligado, otro que medio obligado, porque lo hicimos por, por coger los ladrillos rojos, pero en realidad se podía haber hecho después, y vamos a curar al resto, ya, esos dos explicados, vamos a seguir con lo que viene siendo el tercero, cuarto, quinto, ya, el orden normal, ¿vale? Estáis viendo que por aquí no hay ninguno, por aquí tampoco, por aquí nada, este que ya está curado, y de aquí habrá uno, ¿no? Claro, en todos los territorios, más o menos, habrá siempre uno enfermo, ¿vale? O casi siempre. Pues nada, vamos a curar a este, y como casi siempre me imagino que será necesario buscarle alimentos, es que no sabía lo que quería decir, pero me he quedado trabado. Casi siempre yo creo que para curarlo será necesario escarbar en la mierda, que por eso me he traído aquí a la señorita, y encontrarle los alimentos cercanos, ¿no? Yo creo que siempre va a ser más o menos por ahí. Ahora lo veis, está enfermo, habrá que buscar en la mierda, ahí que voy, para curar a este Triceratops. Ya sabemos lo que necesita comer, hojas y frutas, pues vamos a buscarle esas hojas y frutas. Vale, por aquí tiene que haber una, ahí está. Aquí tienes uno para ti, mientras come vamos a buscar otra. Vamos a buscar frutitas, mira, aquí tiene pinta de ser un sitio para otras. Ahí está. No suelen estar muy lejos, tanto me sirve de explicación con este dinosaurio como con cualquiera, que no tienen que estar demasiado lejos las frutas para que se cubre, ¿no? Suelen estar bastante cerca. Esto lo podemos construir, aunque no interfiere en nada, porque esto es para otra cosa, pero así nos lo quitamos de en medio. Vamos a seguir buscándole el que falta, que estará, pues si dos han estado detrás de los matorrales, la tercera no va a ser menos. Vamos, ala, las tres trocitos de comida estaban detrás de hierbajos. Ala, ponte bueno, chiquitín, bueno, chiquitín, chiquitín por decirte algo. Vale, lo curamos y, por lo tanto, desbloqueamos otro ladrillo dorado más. Es decir, que hoy vamos a desbloquear, pues, 17 ladrillos dorados más para el 100% de los ladrillos, que, bueno, poco a poco, pues se va haciendo granito a granito. Hacemos algo, aquí no hay nada que curar, aquí tampoco, aquí menos, y aquí uno. Creo que son muy poquitos los que hay en esta primera zona de Jurassic Park. Habrá más en la segunda y tercera peli, quizá, o en otros recintos. Vamos a buscar dónde está el enfermo, el enfermito. Tiene que estar por aquí. Aquí está el enfermito. Vamos a... oh, perdón. Usted no soporta el oro a caca. La doctora le encanta embarruñarse. Y como veis ahí es que casi siempre va a ser lo mismo. O si no, casi siempre, yo creo que siempre, para curarles habrá que buscar... La comida, ¿no?, que les cure. En este caso, otras tres verduritas. Con una hoja detectamos, por lo menos algo, una zanahoria. Esto lo construimos rápido. Yo creo que muchas veces se activan y se desactivan las... Porque yo este panel lo he usado alguna que otra vez. Pero yo creo que se activan y se desactivan, ¿eh? Súper raro. Vale, me quedan dos trocitos más. No hay forma de saber dónde están esos trozos. Simplemente buscar los alrededores más cercanos. Como digo, no suelen estar muy desperdigados. Así que si vais, bueno, más o menos mirando por los alrededores... Acabaréis dando con ello. ¿De aquí podrá salir algo? No creo, pero... No creo que se haga un trocito de... No, además esto ya lo terminé. No tendríamos sentido. Bueno, si hacemos esto, sí. Es que no tiene que estar... Ah, mira, ahí hay uno... Ahí ya he visto uno. En el plátano. Por ahí encima. Esto es para que floreciera... Algo. Pero no tiene nada más. Vale, vamos a llegar por aquí arriba. Mira, ahí hay uno. Vale. Pegar a la amistad. Impulsa. Alejo. Vale. Bueno, ya tenemos dos. Y me faltará uno. ¿Por dónde estará ese que me falta? Es que no puede estar muy lejos. Me lo soltará la máquina, tío. Es que me da la impresión de que me lo puedo soltar la máquina. No me acuerdo si cuando estuve tirando... Una máquina me lo... Puede soltar la fruta que me falte. Puede ser, ¿eh? Es que no lo descarto. Vamos a girarla. A ver qué sucede. Ahora vamos a soltar. Vale. Vuelve a pulsar. Hasta que no suelte nada. Yo voy a insistir por si acaso me soltará... Yo sé que esto me soltó un ladrillo, me parece. Ya no suelta nada, ¿no? Bueno, suelta una fichita de ladrillo, me parece. Pulsa otra vez, por si acaso. ¿No? No le deja coger más bocado, ¿no? Entonces esto no es... Habrá que buscarte lo que falta... Un poquito más adelante. Por ejemplo, aquí mismo. A ver si de aquí podemos hacer florecer algo. Mira lo que falta, ¿no? No, esto era para lo... No, esto es... Esto era lo de 2 de 3. 2 de 3, vale. No, no. No va por ahí la cosa. ¿Dónde está la manzanita que te falta? Es que no puede estar ni muy lejos. Claro, no puede estar muy lejos tampoco. A ver si es un ladrillo... Dorado. Vamos a tener que abrir un poquito nuestro percal de búsqueda. A ver dónde está esa manzanita. A lo mejor está más lejos. De estar aquí. Vamos a ver qué mirar. A ver, escupe. Ahora... ¿Por qué no escupe ahora? Ahora... Venga. Mira, estaba aquí metida. No me acuerdo. Yo sé que esto lo rompí... Durante el transcurso de... Seguramente de otras ocasiones y no me... Y no me he acordado. Vale, ya tenemos otro nuevo dinosaurio rescatado. A ver... ¿Qué más nos queda? Nos quedan 6 dinosaurios. Pero, en teoría, en este parque ya ninguno más. Puesto que no he visto que hubiera ningún enfermo más por ningún lado. Vamos a ampliar un poquito la vista. Vámonos a Jurassic Park 2. Y ver si aquí hay algún dinosaurio enfermo. Que en principio alguno tiene que haber. Este que fue el que rescatamos por el modo historia, como comento. El obligatorio para poder avanzar. Aquí hay uno. Así que a ese no le echamos cuenta. De tal forma, si queréis revisarlo. Sabéis que... Toda la lista de reproducción de este Lego Jurassic World. Va a estar todo hecho. Si la seguís completamente paso a paso. Lo vais a tener todo desbloqueado. Así que sin problema. Siguiendo la lista de reproducción. Lo tenéis todo hecho. Pero vamos que... Las curaciones de los dinosaurios y todo esto son muy fáciles. Vale, es por arriba. ¿No? Sí, por arriba. Qué gusto da cuando esto lo tienes ya para... Lo voy a lanzar. Y si esto se restablece solo. A mí me engañan. Vale, aquí está el pobrecito. A la doctora... Esto no le gusta la mierda. Ah, sí. A todas las chicas les encanta la mierda, tío. A todas les encanta... La... La cacota. Vamos a encontrarle... Vamos a encontrarle... Los ingredientes. Vale. Estazamos un poquito así con el cuerpecito. Y como veis, ya tenemos varias cositas para obtener, por ejemplo. Aquí con la apicultora vamos regando esto. Y me voy poniendo el velociraptor para ir avanzando. Echamos un aliento por aquí. Mira, de aquí tenemos una salchipapa. Ahora, ya tenéis ahí tu salchipapa y tú ve oliendo el rastro. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el aliento del raptor. Ah, vale. Si esto era para un ladrillo rojo. Yo pensaba que era para la... Si esto hubiera desbloqueado un ladrillo rojo... Lo bueno que tenemos de destruir al contacto es que podemos ir tranquilamente destrozándolo todo. Sin ni siquiera pulsar un botón de ataque. Que eso es muy bueno, que ya lo podrían haber implementado... En... En Lego... Batman 3. Porque, vamos... Es un alivio, ¿eh? En Lego Batman 3 lo podrían haber puesto eso también. Hubiera molado. Vale, seguimos el hueso. Para encontrar... Otro trocito de comida... Aquí para el dinosaurio enfermo. Cambiamos. Y, ala. Solo nos queda una chulitinha. Hay que encontrarle... Una buena chulitilla de cordero. No será matando esta planta, ¿no? Esta planta ya no se muere. ¡Ueh! Cuidado. Creo que se muere el señor que se queda atascado. Vale, él tiene que estar por aquí. Construcción, seguro. Ahí está. Pues ahora, suelta con una chuleta. De nada, hemos sacado un frigorífico. Del frigorífico una chuleta. Es el mundo de Lego. Así son las cosas del Lego. Y bueno, pues ya tenemos 5 de 20. La verdad que se cura bastante lento, ¿no? Se hace un poco lento. Pero bueno, se va completando. Poquito a poco. Por eso hay que hacer todos los días un poquito. Porque son muchas tareas. Este, nada. Ah, bueno, sí. Aquí ya he estado. Es aquí donde tenemos que ir. Esta parte de la isla... Aquí hay un dinosaurio enfermo. Solo un dinosaurio... Bueno, un dinosaurio no. En realidad eran dos, pero... Me parecen muy pocos los dinosaurios que tenemos de momento saneados. Pero bueno, poco a poco. Si al final tienen que ir cayendo todos. Esto es más tarde o más temprano. Todos irán curándose. No le hagamos prisa tampoco. Que esto, como digo, poco a poco se va sacando. Formamos esto por tenerlo. Pero realmente da igual. Aquí vamos a ponernos a nuestra Lady excavadora de excrementos. Mientras ella excava, yo ya estoy viendo una posible ubicación de un alimento. Y es aquí. Pues hacemos que estos se aparten. Cogemos a Alan. Ah, bueno. O eso o un ladrillo dorado. Que lo mismo da, ¿no? Lo mismo me da. Que sea una cosa u otra. Vale, tiramos... De aquí. Y ya tenemos aquí... El primer alimento. Una cetita. Aquí vamos a tener otro alimento detrás de estos arbustos. O un huevo. Sí. Este era el huevo para lo de... Entonces no nos interesa. Cambiemos a un velociraptor personalizado. Y llevamos a nosotros otro ladrillo dorado. Ahora. Otro ladrillo dorado. Que es que me pone de los nervios los ladrillos dorados. Tanta flecha me molesta. Por eso poco a poco me los voy desbloqueando. Por ejemplo aquí uno de cuatro. Dos de cuatro. Como lo vea todos me llevo los ladrillos. Tres. Este es solo para hacer el puente. Y el cuatro está aquí detrás. Posada. Otro ladrillo que me llevo. By the face. Me voy haciendo con más cositas. Aquí picotea un ladrillo. Será por el de curar al... Tiene que ser por curar. O si no otra cosa no tiene sentido. A ver. Lo que pasa. Han puesto la flecha muy lejos. Vamos a seguir intentando buscarle el alimento aquí a nuestro dinosaurio enfermo. Lo que pasa es que estará más alejado. Vale. Aquí entra un pequeño que no me he parado a pensar. Y seguramente le con algún alimento. Vale. De aquí es para volar allí recto. Vamos a ponernos a nuestro volador. Esto era con el cuadrado, ¿no? No. No era con el cuadrado. Se ha visto que no, ¿no? ¿Cómo se volaba, tío? No me acuerdo. Con la X. Simplemente manteniendo el pulsado, ¿no? Lo supongo. Sí. Con la X. Y llevo el cuadrado, ¿sabes? Vale, llegamos hasta aquí para la hojita. Y solo queda ya el platanito. Lo que pasa es que el plátano creo que va a estar por la parte de aquí, ¿no? Aquí hay un huevo. Rastrear, quizás, el olor. Pero es que no sé si me va a llevar esto al plátano. Aquí no voy a meter al Rex. O sea, al Velociraptor. Ah, sí, a este sí. Pero es que esto no sé si me va a llevar a un huevo o a un plátano. Puede que me lleve al plátano, ¿no? Porque aquí no recuerdo que hubiera un huevo. Ahí. Correcto. Pues ya tenemos a otro curado. Simplemente llevarle el platanito. Que los platanos ahora se desentierran. Y ya tenemos otro curadito. 6 de 10. ¿6 de 10? Ah, que son 10, nada más. Y yo pensé que eran 20, ¿sabes? Entonces, ¿qué coño? Si solo son 10 dinosoros enfermos. Y ya teníamos dos. Es normal que haya tan pocos. Claro, así sí. Entonces, claro. Aquí ya teníamos dos curados. Uno obligado por la historia. Y otro porque lo hicimos para coger el ladrillo rojo. Entonces, sí. Entonces, ya está todo más claro. Ya sé dónde van a estar los que me faltan. Los cuatro restantes. Pero bueno. La verdad que, poco a poco, es un platino fácil. Como siempre sabéis, los Lego. Pero quedan de sí porque son un poquito con tareas, hacer tareas, una serie de tareas que lo hace larguillo. En ese sentido, no es un platino de un momento, sino de echarle o de invertirle un tiempecillo. Entonces, es mejor hacerlo poquito a poco. Vale. Simplemente hay que encontrar comida. Vamos a ir pillando todo lo necesario para la comida. Mira, aquí va a estar una. Y esto. Ah, aquí. Qué raro. Esto ha dado... Vale. Vamos a empezar. Aquí hay una. Matemático a sus matemáticas. Hostia, ¿y esto? Pues vale. Un regalado. Toma, corazón. Ah, porque ahora, claro, lo... Ahora creo que todas estas cosas las resuelve automáticamente al tener ladrilla lo mejor puesto. Puede ser, ¿eh? No estoy seguro. Pero quizás sea por eso. Porque ahora las resuelve automáticamente. A ver. ¿Qué más cosas hay por aquí? Esto que hay que rastrear. ¿Contigo? No, contigo no sirve. Pero bueno, contigo sí. Entonces yo creo que ya lo que son las de estas de... Desde que llevamos el ladrillo puede ser que lo haga automáticamente. Todo lo que sea. Resolver algún problemilla. O resolver alguna de estas de... Paneles y cosas de estas. A lo mejor los hace ya solos. Como digo, no lo sé. Habrá que tenerlo en cuenta. Y puede que fuera por el ladrillo que teníamos desbloqueado, ¿eh? De todas formas no lo sé. Venga, escupe. Ahí está. Y ya solo nos quedará la zanahoria. Que como no está por alguna zona circundante, pues no sé yo dónde gastar la zanahoria porque no he visto nada. Meter gol no creo que nos dé una zanahoria. O lo mismo, sí. Allá voy. Gol. Uno de tres. Es lo mismo, al meter tres goles nos dan de primera zanahoria. Allá va Eli Salder. Eli se regatea a todos. Es una maravilla del balón. Es un prodigio técnico del balón pie. Y... Gol. El segundo. La gente está emocionada. Y vamos a sacar un trofeo relacionado con esto. Por si se jodiera. ¿No? Al resolverlo. Y es... ¿Dónde está? Este. Con un velociraptor marcar un gol en el zoo interactivo de Jurassic World. Por eso nos ponemos a nuestro flamante campeón velociraptor. Y allá vamos. Allá va con el balón en los pies. Y un trofeo. No nos vamos a detener a por el trofeo. Vamos. Gol. Meta ingeniosa. Gol, 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 gol. Golazo, golazo. De uno de los velociraptores. Es meta ingeniosa. Marcar un gol en el zoo interactivo. Trofeo muy facilito. Y sigue. Ah, pues seguía la pelotita. Por si queríamos marcar progresivamente en otros momentos. Pero bueno. Yo por si acaso. Seca la pelota al agua. Se jode. Se jode el invento. Nadie la saca ahí, ¿no? Yo por si acaso ya lo he sacado. Por si... No sabía si era perdible o no. Y digo, oye. Por si acaso. La cosa es que no nos ha dado tampoco la zanahoria. Simplemente creo que ha sido un ladrillo dorado y sin más. Por tanto, ¿dónde puñetas está la zanahoria? Estarán en los alrededores y no, no, no sé yo. Es que no puede estar más lejos de las proximidades. Mira, el balón vuelve a estar aquí. Vamos a probar a meter otro gol a ver qué pasa. A ver. Joder, como cuesta controlar al velociraptor para que vaya con la pelota hacia adelante. Hostia, otra vez que se me va el agua, tío. No es tan fácil, ¿eh? Meter un gol con el velociraptor. Se me ha caído el agua otra vez, no te digo yo. Esto está aquí por un algo, tío. Y no sé lo que es. No sé lo que es ni cómo se activa. Es acojonante. Venga, vamos a salir un poquito más por fuera, por si acaso. Pero creo que no cambia nada, porque por aquí fuera no creo que esté... Me resultaría muy raro que estuviera por aquí fuera. Lo mismo en el puesto. Aquí no creo que haya nada para... A ver. Esto no. Aquí tampoco. Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. Vamos a probar otra vez. A ver qué pasa si metemos gol. Si consigo meter gol, claro. Joder, se me ha puesto en medio el otro, tío. Me ha hecho defensa. Vamos a ver. Con lo fácil que me ha resultado meter un gol. Mete gol, pero no... Desaparece sin más. No hace nada. ¿Dónde le puedo conseguir la zanahoria? En el agua no parece que pase nada. Aquí tampoco con esto. Estuvimos queridísimos, es que lo sé. Está todo limpio, limpio, limpio. Dadme un segundito. Un pequeño segundo mientras lo vamos viendo y comentando. Para intentar resolver el misterio, ¿no? Vamos a intentar resolver el misterio de... ¿De dónde está? A ver. No suelo recurrir yo a esto, pero... A ver, si no sabemos dónde está... Tenemos que mirarlo, ¿no? Habrá que echarle un ojo porque no sabemos... ¿Dónde se encuentra esa zanahoria? Así que tenemos que echarle un vistazo sin más narices. A ver. Vale. Ah, vale. Que tiene... Es lo que yo te decía. Que tiene que ver con el objeto azul, vamos. Con esta cosa. Lo que pasa es que no me salía aquí con nadie para arreglar. Lo tenía que haber intentado. Coger a este y a ver si aquí aparecía algo. Pero sí, sí que aparece. En cuanto le dais. Vale. Me extrañaba. Me extrañaba. Pero claro, es que no salía ningún tipo de interacción. Así que bueno, hemos conseguido lo del... Lo del trofeo del gol. No es por... Sin querer, pero bueno. Bueno, no sin querer. Por duda. De esta forma, ya que estamos aquí... Sería que sacarlo, ¿no? Vale. Este ya está curadito. Aquí faltará uno por curar. Vamos para allá. Voy a seguir con las curaciones. Pues... Le tendría que haber puesto el... El personaje y acercarme al cacharro antes. Pero no sé. No me dio por... Por imaginar. Al final pensaba que iba a ser eso, pero... Por dejarlo más... En duda. Vamos a ver. Está el árbol aquí abajo, el dinosaurio enfermo, ¿no? Por eso no lo veo. Es que no lo veo. A ver. Qué raro. Marca aquí, pero no está aquí. Vamos a mirar... Más hacia delante, a ver. Vamos a ponernos... Este... A ver. A punta. Eso para orisquear. Esto será para algún ladrillo o algo. Esto me va a desenterrar el ladrillo dorado. Nada. Otro ladrillito dorado más. Todo lo que sea ir consiguiéndolos. Poquito a poco. Por aquí no hay ningún dinosaurio enfermo. A mí no me engañan. Vamos a ir hacia el... Vamos a volver al principio. A ver. La zona es clara y yo he estado desde el principio y no he visto ningún dinosaurio mal, pero... Yo estoy siguiendo ahora por aquí. Tampoco veo ningún dinosaurio. Vamos para allá a ver. Esto es muy raro, ¿no? Aquí lo que voy a necesitar es ayuda para saber dónde está. Para saber dónde está metido el enfermo. Según esto, es que tenía que estar... Por ahí. Por esa parte, pero... Es que por ahí no está. Me está dando guerra a estos últimos dinosaurios enfermos. Madre mía. A ver. Por aquí tampoco se puede pasar. Por lo menos con... Bueno, ni con este ni con esta hay que dar la vuelta con el... Con el puente. Esta zona la hicieron demasiado en reversada. Qué raro, porque esta zona... Pero también hay aquí... Una de estas. Ah, hay que sacar a estos chiquitines. ¿O qué? ¿O qué? No, espérate. Ya lo he hecho yo. Ah, no. Esta es la cuenta... Para el ladrillo. Somos invencibles. Así que realmente nos da un poquito igual. Ya que tenemos el ladrillo de la invencibilidad... Vale, pues ahora este ha desaparecido. ¿Y ahora qué nos queda? No hay dinosaurio enfermo. Es que no hay dinosaurio enfermo. Como no está al principio de todo el camino... Quedan tres. Y este de aquí no sé dónde está. Estoy aquí y aquí no está. Vamos a pasar de este de momento. Nos vamos a otra zona. Vamos a pasar de este de momento. Vamos a dejarle... Bueno, si es el último que nos queda luego, pues echamos un vistazo como hemos hecho antes. Pero vamos a inspeccionar otros primero por si desembocamos alguna acción especial, desbloqueamos algún evento. Hacemos algo para que pueda aparecer. No sé, vamos a ir... Como digo... Poco a poco... Mira, ahí hay... Mira, ahí con las girosferas... O creo que sin las girosferas. Directamente con... No sé si hacerle la falta a las girosferas. O con este... Ya podemos... Traer eso hacia acá... Y pillar el ladrillo. La que está aquí... Todavía me caigo al agua. Como los campeones. Vale. Ladrillito... No es que importe mucho, pero oye... Es un ladrillo más. De hecho, llevamos ahora mismo 152. De 275... Ya hemos llevado de la mitad. Está bien. Poco a poco. Poco a poco vamos completando. Este le voy a ir así igual. Poquito a poco. Vale, aquí está el trozo... Lo de estiércol. De un dinosaurio. Por lo que me imagino... Que tenemos... Que curar a ese. Lo que pasa es que tenemos que primero meternos. Y ahora darle de comer. Ahí está... Ahí está... Ahí está. La primera. Las comiditas. La segunda comidita... Se la vamos a dar ahora mismito. Ya que está aquí arriba. Ahí suelta. Segunda. Y nos queda un platanito. Que está ahí arriba en el árbol de los plátanos. Pero para eso necesitamos el vehículo primero. Pero... Tenía que haber cogido el vehículo. Si es que lo sabía. Vamos a por el vehículo. No sé si se reseteará. Espero que no. Y que haya guardado la idea. Con eso hace falta el vehículo. Y tenemos que desbloquearlo. Mira que me iba... Digo, me voy a hacer esto con el vehículo. Otra vez. Que pienso, pero luego no lo ejecuto. Le cuesta andar un poquito. Venga, hija. Vetele turbo. Corre. Que no llegas. Bueno. No, esto no es. Es... ¿Dónde está la máquina? Ahí atrás. No, es esta, no. ¿Dónde está? Dame vehículo, cabrón. Ah, no es más adelante. No sé. Estoy fatal, eh. Es no jugar una temporada esto. Y te olvidas de todos. Quiero montarte. Brillar ahora. Venga, vamos. A ver si me da un poco de suerte. No se ha reseteado. Y si, bueno, si se ha reseteado, pues nada. Tampoco pasaría nada. A ver esto. Vale, otro ladrillito que me llevo. Ya puestos. Aprovecho. Y los voy recogiendo. Sí, solo le queda el plátano. Así que estupendo. A veces va más rápido, a veces va más lento. Yo no entiendo esto, pero bueno. Golpazo. Ya no me hace falta la llorosfera. Otro más curadito. Totalmente curado. Ya tenemos ocho. Vamos a por el noveno. Que nos puede aparecer en cualquier punto. Así que voy a empezar desde ahí, bajando la apuesta. Porque teniendo la suerte de cómo han salido los otros, a saber por dónde estará. Cuántos más antes me indique dónde está el enfermo mejor. Ahora los ladrillos son... Ahora las fichas son verdosas. A ver, que esto de escupir tiene su... Su porqué. Y esto es un detector. Ah, no. Es en la comida. Vale. Para el enfermo. Mira, entre tantos personajes... Tuimo. Vale, este... Come directamente. Ya sabemos lo que le pasa. Así que no va a haber problema tampoco en encontrarle la comidita. A ver. Aquí tenemos la segunda. Y falta el plátano. Para el plátano... Pues, por ejemplo... Puede que esté en esta kit. De arriba, exactamente. Pues, ahora, otro rescatado. Solo nos queda uno. Solamente nos queda uno. Que es precisamente el que no encontramos. Para más... Intensidad. Vamos a empezar desde aquí bajando la cuesta. Por si diésemos con él. En plan, suerte. De hecho, un rastro verde nos lleva... Yo creo que el rastro verde es porque lo tenemos marcado. El dinosaurio enfermo. Pero a ver si es verdad que nos lo encontramos en alguna zona. O si no, tendremos que echar un vistazo. A última hora. Yo no he visto ni rastro del dinosaurio enfermo. No sé si es que está desubicado. No sé. Pero bueno, de momento... Me estoy siguiendo el rastro. No veo ningún dinosaurio enfermo. Me voy a coger a... A la olborra. El camino se hace lentísimo. Quieto, parado. Es que estoy viendo mucho aquí de... Infección. Esto era lo de... Sí, esto fue lo de... El ociraptor. Que me llevó hasta arriba, ¿no? No sé. Nada, no sé nada. A ver, dinosaurio enfermo. ¿Dónde puñetas estás? Ahí desde luego no. No hay nada. Que me haga pensar que hay un dinosaurio enfermo. No sé. Es muy, muy raro. ¿Cómo no tenga que desencadenar algo? Para que aparezca. Mami. Ahora aparece. Fijaos. Ahora ha aparecido. Muy bien. Esto no estaba antes. Este escenario no estaba antes montado. Lo habéis visto. Habéis sido testigos siguiendo los vídeos. Digo, vamos a dejarlo para más adelante. Porque nada de esto estaba montado. No sé si es que... Tenemos que dejar a este para el final. No lo sé. Pero esto no estaba montado antes. Sin más. No le damos más importancia. Ya que ya ha aparecido. Que es lo bueno. Pero bueno. Si os pasa esto a veces. De que no aparezca. Pues os dais una vuelta. Os dais un paseo. Hasta que el juego decida. Que le podéis curar. Y por lo tanto que podréis obtener el trofeo. Es cuestión quizá de esperar. Quizá cuestión de paciencia. Tiene que haya un momento en el que tenga que ser. Y... Otro momento en el que no. No lo sé. A las pruebas me remito. Me he pasado por aquí hace un momento. Y esto no estaba montado. Esto no estaba aquí preparado. Así que no sé. Explicación no se la encuentro. Pero bueno. En el vídeo queda registrado. Por si a alguien más le pasa. Pues que no se desespere. Que... Que tiene solución. Y solo nos queda una. Que seguramente esté aquí. En el tritiro. Dos, dos, dos. Y... ¿Qué pasa? Que esa no la disparas. Venga. Es el último disparo. Ahí está. Trofeito, por favor. Lysina el plan de contingencia. Trofeo por curar a todos los dinosaurios. En este caso los diez. Cura a todos los dinosaurios. Los diez que tenemos en... Lego Jurassic World. Todo el ego. Y nada. Muy facilito. Como veis. Hemos subido un poquito más. Al 68,2%. Todavía nos quedan... Más de... Bueno. Un poquito menos de 150 minikits. Algunos ámbares. Algunos ladrillos dorados. Y seis héroes auténticos. De las seis misiones extras. Que tiene el juego. ¿Vale? Así que bueno. De momento. Nos vamos a tener. Que dejarlo hasta aquí. Lo dejaremos. De momento por aquí. Terminadito. Como siempre. Nos vemos en un próximo vídeo. Directo. Lo que sea. Que lo paséis muy bien. Continuaremos con Lego Jurassic World. Hasta platinarlo. Como siempre. Nos vemos prontito. Hasta pronto. Chao.